Hola, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes del diario de diario. ¿Por qué se da el sobrepeso? Se da por un desequilibrio en el balance energético, donde muchas veces comemos más calorías y quemamos pocos. Esto se da en ese desbalance energético y obviamente dentro de las principales causas está la parte genética, hereditaria, el sedentarismo, problemas como hipotiroidismo o también se presentan problemas metabólicos como problemas de colesterol y triglicéridos. Todos estos factores obviamente es fundamental conocer la historia clínica del paciente, hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Hoy tenemos la solución por medio de un equipo de alta tecnología que es la criolipólisis. Es un equipo que baja una temperatura de menos 10 grados centígrados, coge la grasa, hace una apoptosis, o sea una muerte de la célula grasa, la destruye por medio del frío y luego el paciente la elimina por vía urinaria. Ese tratamiento combinado con el batido de frutas nos permite no solamente bajar grasa localizada, permite bajar medidas y a la vez bajar de peso, pero siempre el batido de frutas debe hacer parte de tu alimentación diaria, donde tres cucharadas del batido mezclados en agua nos permite reemplazar por un alimento, pero lo más importante es que contiene las proteínas, vitaminas, minerales y nutrientes que tu organismo requiere para controlar el peso. Gracias hoy a la criolipólisis y a una buena alimentación, acompañado del ejercicio tres, cuatro veces a la semana, logramos bajar ese sobrepeso y controlar esa grasa localizada en nuestro organismo. ¡Gracias!